¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Centroamericana, no entiende... ¿Por qué sus paisanos odian México? Me gustaría saber una cosa. ¿Por qué hay gente de Centroamérica que no quiere a los mexicanos, como por ejemplo los hondureños? No todos, pero sí he conocido gente que habla mal de ellos. Y más aquí, en el TikTok. No se pasen de verga. Escuchan la música mexicana. Tienen amistades mexicanas. Quieren hablar como un mexicano. Les gustan las pinches viejas mexicanas. Allá andan en los restaurantes, en las tiendas mexicanas, en los rodeos bailes, en los grupos que vienen de México. Allá andan, haciendo su pinche alboroto. Y entonces, ¿qué están ladrando? Hasta la pinche vieja que tienen, se la está cogiendo un mexicano. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no los quieren? ¿Será porque son bien chingones, bien trabajadores, bien humildes? Literal. Son orgullosos. Trabajo que les pongan, trabajo que lo hacen. No se rajan de sol a sol. ¿Y cómo los quieren aquí en Estados Unidos? ¿Será por eso? Chicos, qué grandes palabras de esta mujer y qué gran no entendimiento de por qué sus propios paisanos odian tanto. ¿Será que envidian? Sí. ¿Y tienen ganas de ser igual que ellos, pero simplemente no lo hacen? Porque, a ver, como que el camino es fácil. Ser mexicano es de corazón. Si tú tienes corazón, garra y ganas de luchar, puedes ser como un mexicano. Pero como no lo tienes, entonces no eres mexicano, ¿sabes? Y entonces, como te da rabia haber nacido en Centroamérica o haber cualquier otra cosa, no lo sé. La envidia, la envidia es muy mala y además, pues, por culpa también a esta gente que critica a los mexicanos, los estadounidenses, critican también a los mexicanos cuando ellos son realmente los que hacen todo lo bueno y los que van a trabajar a ese país. Y esta centroamericana misma lo ha dicho, que son los que valen la pena, que hay muchos idiomas y ha decidido hablar con la verdad, esta mujer, y ha dicho todo lo que mucha gente piensa. Porque se aprovechan de sus fiestas, se aprovechan de su comida. Ahí en Estados Unidos, quien reúne a toda la gente latina son los mexicanos. Y allí sí que van. Yo he dicho que es fácil ser mexicano. Rectifico. Es un don que cuando naces, se te da. ¿Sabes? Simplemente son ganas de trabajar, ganas de, tío, tirar para adelante, abrir negocios. Y sí, al hablar, yo lo he dicho que es fácil, puede ser fácil, parecer fácil de, ¿no? Pues trabajo 12 horas. Pues tú trabajas solo una semana o así sigue. Y tío, México es el país que os recibe, os da de comer y os ayuda cuando más nos lo necesitáis. O sea, que no se puede juzgar. Muchos paisanos y hermanos centroamericanos me han preguntado que por qué hablo siempre en Bien de México. Bueno, esta es una de las respuestas que tengo para darle, hermanos. A mí me gusta ser agradecido con la gente. Y ustedes, a lo mejor, sí se acuerdan de estas hermosas personas que nos mataron el hambre cuando veníamos en el camino, cuando veníamos en la bestia. ahí ya está. Guau, es que es... Imagino que sí se acuerdan la mayoría de ustedes, amigos, cuando pasamos por Veracruz, México, y por todo México, hay gente muy buena, así que es por eso que yo vivo agradecido con ellos. Porque sin conocerme, me tendieron la mano como si yo fuese su familia. Y eso se agradece mucho. Ellas son las patronas de allá de Veracruz, México. Esas mujeres son unos ángeles que ponen en riesgo sus vidas para darnos de comer. Me gusta lo que ha dicho. Usted tiene la última palabra. Sí que es verdad que muchos centroamericanos hablan mal, no de los mexicanos, sino de México. Y eso, en lo personal, es lo que está mal. ¿Cómo poder hablar mal de un país que te brindó la mano quizás cuando más lo necesitabas? Eso es. Y si no fue a ti, seguramente fue a un familiar o a un conocido tuyo. Es que ahí está la clave. México, tío, ayuda. ¿Y cómo puedes seguir criticando el país y a los mexicanos cuando son las personas que cuando tú pasas por allá porque te quieres ir a Estados Unidos, ni siquiera tienes interés de aportar a México, te brindan, te brindan ropa. Porque hemos leído comentarios como dicen que algunos migrantes, los mexicanos, dan ropa y esos migrantes, si no es marca, la tiran. ¿Cómo es posible ser tan desagradecido con México? Yo creo que... Es que no sé, tío. Yo, mira, yo te he dicho una cosa muy clara y creo que aquí nos vamos a entender todos y es que todas las personas que no han llegado legalmente a Estados Unidos han tenido que pasar por México. Y a todas las personas, el mexicano, ya sea uno u otro, les ha ayudado. Lo que pasa que si tú no aceptas una ayuda es normal que luego también se cabreen. Y a raíz de ese cabreo es cuando hablan mal de los mexicanos pero no cuentan que realmente el mexicano ayuda desde el principio y que hay muchos de los que pasan por México que no lo agradecen y que además se meten con la gente de este país que es su casa y a veces la están maltratando a su casa misma. Y aún así los mexicanos les dan de comer, les dan ropa, les dan incluso cosas para vivir más tranquilos y sinceramente creo que hay que ser a veces más agradecidos y pensar un poco como ha dicho el chico que a lo mejor no has sido tú pero algún familiar, algún amigo seguro que conoces, seguro. Gente, ¿por qué será que cuando un mexicano viene aquí a Estados Unidos a trabajar y salir adelante lo tratan como mierda, como la escoria de este país y luego lo terminan deportando como si nada? Pero cuando un estadounidense va a México a hacer su relajo, a faltarle respeto a la gente, a no pagar impuestos, a romper las leyes, no le hacen nada, incluso parece que los tratan como reyes. Aquí también es grande lo que dice. O sea, la verdad que no es justo, mi gente, no es justo. Porque yo en lo personal estoy harto de ver cómo últimamente hay un chingo de gente de Estados Unidos que se muda a México pensando que ahí pueden hacer lo que les dé la gana. Y luego se creen los dueños del país, son prepotentes, no quieren seguir las leyes, le faltan el respeto a la gente local, etcétera, etcétera. Y para el colmo, las autoridades no les hacen nada y en algunos casos hasta crean leyes especiales para ellos. Y mientras tanto, nuestra gente mexicana aquí en Estados Unidos la siguen tratando de lo peor. Aunque no se metan con nadie y solo trabajen para salir adelante, aún así son perseguidos por el gobierno que pone leyes anti-inmigrantes, que los discrimina, etcétera. No es justo y creo que ya es hora que México se ponga duro con todos esos estadounidenses que han estado llegando últimamente. como el caso del señor que agredió a los jóvenes ahí en Quintana Roo y muchísimos casos similares. Si el gobierno de Estados Unidos va a seguir así de duro y cabrón con los inmigrantes mexicanos que viven aquí en Estados Unidos, pues es hora de que México también se ponga duro con todos aquellos estadounidenses que han estado llegando últimamente a México haciendo lo que les dé la gana. Ya basta de esta doble moral. Se tenía que decir y se dijo. Grande. En Paraguay no te pasaría eso porque básicamente va muy poca gente. Entonces hay un extranjero con acento diferente al paraguayo y todos estarían así. Un mexicano y todo el mundo como las novelas y las mujeres estarían así. Bueno, vemos que también hay sitios que se les admira. Mexicano y si algo tiene bueno mi país que tanto le crítico es que la gente es exageradamente hospitalaria y más si un extranjero latinoamericano es como bueno, no es lo mismo ser extranjero europeo que latinoamericano. Ya van a estar haciendo un asado te van a invitar a su casa que comas la comida y te van a mirar todos así. Tu reacción tu reacción por haber la comida y que digas qué rico y las señoras se van a quedar y vas a tener muchas novias aunque estés feo feo ay Dios mío como eres extranjero y de México van a decir wow México yo me crié viendo Rubí yo me crié viendo la niña de la mochila azul de Dardana Paola y te van a preguntar y conocen a Bronco porque Bronco en Paraguay es así les juro gente la eminencia Bronco es así tengo mi cabeza mi niñez se basa en Bronco de cada vez ir a comprar a la tiendita y escuchar a los borrachos de la esquina escuchando Bronco día sí ay Bronco yo no conozco Bronco no no yo tampoco ¿quién más? Bronco y si no están muy pedos le ponen Juan Gabriel ah los ángeles todo lo que sea cumbia pues ya veis que aunque haya veces que latinos se critiquen a México por X o por Y hay otra gente que realmente valora lo buenos que son los mexicanos lo que hacen por todo el mundo y que incluso los admiran como esta paraguaya cuenta en su país que es una admiración pura que os digo que incluso aquí en España que no somos de Latinoamérica aquí en España hay muchísima gente sobre todo de la edad de mi madre que admira todo eso y que les pasaría lo mismo si ven algún mexicano así famoso o que le hable de alguna canción famosa o así y se quedarían como embobados porque pues en esa época sobre todo era lo más de lo más y nosotros somos unos jóvenes que admiramos muchísimo como son los mexicanos lo que he dicho yo que es eso que es fácil ser un mexicano en verdad no es para cualquiera es hablando si puede ser fácil pero en la práctica es súper difícil son personas bien chingones a las que admiramos y que nos encanta cómo trabajan cómo la luchan cómo consiguen todo lo que quieren cómo emprenden cómo aman y cómo son grandes defensores de su país ojalá ojalá en muchos más países así pero bueno en algo se tiene que diferenciar México y México se diferencian estas cosas buenas si les gustó el vídeo por favor dejen un buen like y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!